La última, hablaste del partido 195, hasta se rumoreó la posibilidad de que en ese encuentro se estrene la camiseta rosa. No, justo en ese no, ¿no? ¿O no importa? No, no, yo no soy el que elige las camisetas, ¿no? Pero... La camiseta de Boca es la que usamos ayer. Se puede esperar que espere, ¿no? Justo en ese, en el 195, hablar con... No, esas son cosas del club, con la gente seguramente que de nadie, pero... La camiseta de Boca es la que usamos ayer, esa es la realidad y... Nosotros siempre queremos jugar con la que jugamos ayer, ¿no? Nosotros siempre queremos jugar con la que jugamos ayer, ¿no? Nosotros siempre queremos jugar con la que jugamos ayer, ¿no?